Baja a jugar a pato... Ay, no he puesto ni tweet ni leches. Madre mía, venía una mierda de... ¿Cómo se...? No sé cómo llamarte. ¿Cómo se llama eso? No sé, pon tu sombrero. ¿Recursos humanos? No, recursos humanos es el que te denuncia por violar radio. ¿Servicios sociales? No sé, no sé qué tratas de decir. Pon tu sombrero. ¿Es aquí? Sí. Choose hard. Y ahí el que es el que te guste. ¡Ay, booo! Conforme vas avanzando en el juego, vas desbloqueando más. Aunque en realidad creo que ahora mismo tienen todos los que tengo yo por estar en mi sesión. Te puedes coger el que quieras. Te cojo las gafas. ¡Venga, hombre! ¡Es que hay muchos! ¡Ya está! Soy Gary Lincoln, cazador de patos. Pues venga. Entra. Nos van a reventar el... Vale. No, no, no. Es tu contra yo. O sea, no... No hay más gente. ¿Puedes meter a más gente? Vale, a ver. Espera. No hagas nada de momento. Vale. Te comento. Hola. Eh... Muévete. Vale. Mira, ¿ves este objeto? Vale, dale al ahí para cogerlo. A ver... No, ese mejor no. Vale, ahora dale al botón de disparar. Y ahora... Eh... Corre. Bueno, has explotado. Y yo he ganado. ¿Vale? Ese es el objetivo. El objetivo... Vale. Hay armas... Hay armas por ahí, ¿vale? Tienes que cogerlas y dispararme con ellas. ¿Vale? ¿Vale? Cada arma tiene su propio patrón de disparo y tal. Tiene su propia munición y sus propias cosas, ¿vale? La idea es que conforme empiece, cojas armas y dispares. ¿Pero cómo lanzas la granada? Mira, la granada te la explico ahora. Ah, vale, gracias. O sea... Sí, sí, no. A ver, a ver si hay granada. Vale, aquí no hay granadas. Eh... Mira, bueno, sí, sí que hay una. Cógela. O sea, primero coge el paquete. Dale a disparar. Vale. Y ahora dale a equipar. Eh... Ahí está. Tienes un casco que te da uno de defensa. Vale, coge la granada. Con disparar, quitas la anilla. Sí. Y con... Y luego la sueltas con el botón de soltar. Ahora la tiras, ¿vale? Vale. Ahora mira eso. Vale, vale. Ese tira una red que te atrapa. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Vas cogiendo armas y vas probando lo que haces, ¿vale? Sí, vamos a cobrar. Y ahora aquí te cojo. Te cojo a ti. ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¿Cómo puedo salir de la red? Eh... Estarás un rato. Moviéndose. Ah, si mantienes pulsado el botón B. Los plátanos, los plátanos. Ego. ¿Me ha roto el cuello? Sí. Vale. Si movimos a una vez empatamos. Eh, sí. Al disparar con el plátano te quedas tuneado y yo te he cogido. Mira, este... Bueno, los bloques lo que hacen es que te dan un arma al azar, ¿vale? No, eh. Vamos a morir, en un cioto. Como vas moriendo la vez empatamos. Creo que has puesto... Creo que has puesto que estamos jugando a... Joder, ha quedado algo de mí. El origen es el planeta de los patos Ya, pero Que no has cambiado el juego Te estoy dando ventaja, no estoy haciendo nada Ay, que no puedo bajar Eso tiene solo una bala Una mierda Oh, que suerte has tenido Sería más experiencia, perra Dentro de poco voy a empezar de dejar de Bueno, las pistolas estas de dardo solo empujan, ¿vale? No matan ¿Esto qué es? Y eso es el intermedio Cada 10 partidas pasa esto Este es el número de victorias de cada uno Yo llevo 5, tú llevas 3 El primero que llega a 10, gana ¿Vale? Dale todo el rato a Start para pasar todo esto y ya está Vale Esto te transporta de un lado a otro Muy bien Me has ganado Muy bien, muy bien, muy bien Lo vas cogiendo, lo vas cogiendo Y el juego se vuelve tenso cada vez más Y tú te has caído Con la punta que manco de mierda ¿Y esto? ¿Esta arma qué hace? Mierda, no he calculado bien Que he tomado tu sombrero como parte de tu cabeza Ah, que no se cuenta ¿Esto? ¡Oh! ¡Joder! Pero chicos, déjame respirar No, 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 no Ya te estoy viendo bastante fuerte Yo creo que ya toca... ¡Uy, go! ¡No! ¡Mierda! Lo has visto tú antes ¡Ay! ¡Ahí! ¡Eh! Pues lo has cogido rápido ¡Eh! Espérate, espérate ¡Uh! ¡Cómo no! ¡Cómo! ¡Ay! 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 ¡Baja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Casi! ¡Ayú! ¡Noooo! ¡Pollo frito, pollo pollo! ¿Esa arma qué era? Eh, la que tenía yo en lanzar redes ¡Aaah! ¡Judir! ¡Eso es el trabuco de los patos! ¡Madre mía! ¡Puff! Luego puedes coger el cadáver del otro y hacer cuac cuac con él No, ¿cómo cuac cuac? Todo lo mal que suena He ganado Dale a Start, que si se pasa esto Ah, que solo hay 10 partidas Sí, o sea, se puede cambiar, ahora lo voy cambiando De hecho, hay mapas personalizados en internet Y yo me descargué un montón, pero para empezar quería que probaran los normales ¿Vale? Lo vamos a hacer una otra vez normal ¡Hostia! ¡Caballero medieval! ¡Grinani! ¡Baja aquí! ¡Baja aquí! ¡Baja aquí! ¡Baja aquí! ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡No, no, no! A ver, ¿cómo? 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 ¡Maricón! ¡Te habías quedado enganchado! Realmente te tendría que haber tirado No sé por qué te habías enganchado ¡Puede la cabina! 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 ¡Aprende que las metralletas! Como mueves de un golpe, las metralletas son lo mejor Bueno, al menos en mi opinión ¡Madre mía, chicos! ¡Te has hecho algo, eh! ¡Noooo! ¡Que suerte! Sí, y ahora van a empezar también a pensar Esto es súper injusto, no sé cuánto Pero no, no Chaval No, no vengas, no vengas Mierda No, Jesús, es que te va a dar yo la encendida Es que cuesta un montón de encender Oh fuck Oh fuck Pato, 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 pato Hemos empatado Esto que es No, 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 no Te quemo No, 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 no No está mal Recarga el arma No sé, no sé recargarla Con el mismo que dispara Es que tarda mucho Joder Te has esperado, te has esperado, eso no vale Es que esas armas, esas tres armas antiguas tardan un montón en recargar ¡Alta! ¡No, no! Me he equivocado de botón Me he equivocado de botón ¡No, no, no! No lo he pensado Eh, no vale, tienes la altura ¡Oh, wow! ¡Entulpe! Si vuelas, si vuelas no te caes ¿Cómo vuelo? Manteniendo el botón de saltar ¡Joder! Me apoco de tu sombrero Como si lo cojo ¡Arabajazos! ¡Arabajazos! Te la he tirado Si la tiras hace daño ¡Joder! Acabó en la Virgen con Sagra y la Madrigne, Mario ¡Oh! El mejor arma ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Porque pegas un leñazo y se acabó ¡Joder! Con el botón de disparar recargas el arma, eh? ¡Joder! ¡Aquí de esas cosas a avisar! Te lo había dicho Espérate, no me digas nada ¿Qué es esa la llave? Ah, la llave si la coges abres esta puerta Y con el jetpack vuelas Y ahora voy todo equipado ¡Ay, no! Pensaba que era infinito Por un momento Creo que esta me ganas, eh? A ver... Bueno, habrá que verlo Pues aún así se avanzó un montón, creo Ah, pues no tanto Almosder Vamos a poner ahora mapas personalizados Eso son las risas Las risas Eso sí que son las risas Salgo de aquí Y... vale Ahora te darán monedizas Esas cosas que pusieron Es una chorrada Está completamente igual ¡Manda huevos! ¿Puedo tener un hijito? Pero no se puede saltar No sé por qué Esto es un asco No sé por qué no se puede saltar todo esto ¡Oh! Te dan con sombreros y cosas y tal Vale Y ese es un traje nuevo y tal Vale Un momento, a ver Te he invitado, eh? Reliquid ¡No! ¡Eh! Voy Vale Vale, vamos a poner que se requieren 20 victorias Que cada 10 se para Esto fuera Ahora Mapas de internet 50% Mapas personalizados 40% Mapas de tos Y aquí vamos a subir un poco ¿No puedo cambiar el color del pato? No Negro No me gusta el negro, pero Ahora serás racista Vale, pues elige tu sombrero Hay pocas cosas más importantes que elegir tu sombrero No No hay cosas tan importantes Yo soy una caja Bueno, una bolsa Una tabla No sé, es una... No sé Oh yeah Pues venga Ahora puede pasar... O sea, estos mapas son una locura, ¿vale? Puede pasar cualquier cosa Cualquier cosa ¿Cualquier colco le vas a decir? De hecho el mapa Cualquier colco no De hecho hay unos que ni funcionen Bueno, eh... A ver un momento, ven aquí, ven aquí Adiós Si te queda una cosa en la cabeza mueres Vale, esto que pasa es que cada vez te estás descargando el mapa Mi hijo ¿Qué es esto? Vale, ves esa cosa que... Ves esa cosa que vienes y la tocas mueres Deja mi cadavgreg, tío Norma El fondo Como para odiados steps Deja mi cadav outdoors, tío No Lo primero que hace la gente siempre es coger armadura Ah, pero la armadura sirve de algo Claro, te protege con un golpe Si te pones esas botas, ahora en las paredes saltas Madre mía ¿Cómo la estoy hasta allá? ¡Oh, maricón! ¿Cómo cancelar? ¿No se puede cancelar la carga? No, de ninguna arma Así que piensa bien antes de cargar Espera, 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 vale, 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 ya lo tengo, ya lo tengo Ay, qué chorra Es que la Biblia hace una cosa muy guay ¿Qué hace? Si te mata con ella Oye, justo Mata con plata, no hay aquí una pistola Hostia, joder, ¿te puedes romper el cuello si te cae el... No Vaya, te moriste Odio este mierda de juego Que va, que divertidísimo Mira Ay, no lo he encendido ¡Basta! ¡Aaah! ¡Fuck! ¡No! Estaba la Biblia ¡Te vas a romper la cabecita! Se ha asomado un poco la cabeza y te he pegado La dispersión Yo siempre me asalto esto A ver si es un poco mía Madre mía Venga Oh, oh, vale Este es un caos, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Ardirte! Vale, nada Esto sale mal Espera Vaya, ya está Cuando hay uno que sale así mal Se quita y ya está ¿Cómo te quedas? ¡Dios! ¿Qué has hecho? ¡Involarme! Me has adotriñado Me has adotriñado demasiado Te había convertido Vale Te había convertido ¡Hijo de puta! ¡Joder! Tío, no me aclaro con las cargas Muy bien ¡Aah! ¡Ay! ¿Cómo has bajado? ¡Ah, vale! Ya lo entiendo ¡Oh, sí! ¡No, sí! ¡Másλεco! ¡No! ¡ dzi he visto. No, no, no. Pero dime que no mola. Uy, cuánto ping. No te va aliviado, ¿no? No. ¿Qué está pasando? Se te estaba enviando el mapa personalizado. ¿A ti? No, a ti. Será que este te pesará mucho. Ay, bueno. Nada, hombre. Esperamos un momento. Dale, dale paciencia. Date paciencia. La paciencia no es algo que a mí me funciona mucho. A ver. Ah, que te sale que yo tengo el ping. Esa que tú lo tienes. ¿Se va a skip? No. Ah... Habrá que salir. Se ha quedado pillado. A ver. Eh... Dale a que desconec... Star, desconectarse. ¿Qué me están dando? Tengo un hijo. ¿Qué dices? No sé, tú sabrás. Me han dado un huevo. Ahora tengo un muñequito ahí. Parece un tamagotchi. Ah, sí. Ese se supone que eres tú. No sé. Es una chavada muy grande. Vale. Eh... A ver. Invitar amigos. Invitar a Josema. Eh... want set ingles. Y... Eeeeh... 9... 80... 10... y 10. Perfecto. Andes. Sb. Ay espera el sombrero, espera no, el sombrero, el sombrero es importante El sombrero es muy importante El sombrero es muy importante Venga ¿Qué haces en mi casa? Ah no, lo he metido ya ¿Cómo puedo cambiar el...? Has pagado ¿verdad? ¿Eh? Has pagado ¿Qué si has pagado el qué? ¿Qué si has pagado el qué? ¿Qué he pagado? Yo no he pagado nada ¿Con qué dinero? Yo no puedo pagar Lo peor es que la tengo que pasar por aquí ¿Por qué lo cogió? Bueno, ha ido bien ¡Qué bien te ha venido! Aquí está la llave No te pueden en el aire ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mío! ¡No! ¡Deja mi cadáver! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Jejejejeje! ¡Estaba recargando! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, no, no! no he muerto ¡ah no he muerto! ¡ojo! el Rixxop me ve que este juego no es maravilloso que suerte has tenido que luego bajo el agua no te mueres ¡ah que puedes nadar! ¡ah no me acordaba! ¡pero déjame comermelo! es un papel, es un hombre de papel de plata te libra del control mental pero a ti no te vale aquí joder 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 wow No vale, tío, o sea... Es la mejor pistola del mundo, te pegas un tiro a ti mismo Creo que me he caído Adiós Estoy ganando de estas porque te estás matando Básicamente Nah, pero que sí, que podrás conmigo Al señor Cristian pudo conmigo Qué asco Si te sirve el consuelo es el estado mucho mejor que él Mira, ese arma te va a gustar Venga, dispara Esta me he dejado Sí No me digas eso Tienes que intentar darme con ella en la cabeza No hay otra forma Vaya No, ay, podríamos hacer un puente para coger las armas de verdad ¿Sabes que eres a los mangas? Sí Qué mal lo he hecho Y encima me quemo Qué mal lo he hecho Que nos lleva a matar a la vez Ay, déjame cogerte los regalos ¿Qué es esto? Que te he convertido en yo Te ha adoctrinado Fuck No sabía que eso era lava ¿En serio era lava, tío? Qué injusto Era lava Uy, cómo me lo hace Ay, qué suerte Ah, pringa No te ha contado la victoria No, no, no Si no sabe el más turno, no te cuenta Entra, perro, entra A corta distancia me he cogido otra cosa ¿Qué haces? Pensaba que no te quedaban balas Te había visto sin balas No sé por qué Esa es la estrategia de Billy el sucio Qué guar Uy, ¿en serio se lo ha ganado una? ¡Vamos a amar la perra! ¿En serio se lo ha ganado una? Qué triste Ostras, qué fuerte Muy bien Espero que estés contento No va a volver a ocurrir Hay que esperar que aparezca la llave ¿Dónde? En nuestra misma celda Aparecerá de golpe Ah, se han abierto Esto es problema Que si metes a cuatro personas Pues ya sí que te vas a dar vueltas Por el mapa y tal Ah, mira, mira, mira Escucha ¿Ves lo que tienes puesto? Es un gancho, ¿vale? Mira, mira lo que puedo hacer No me dispares, ¿eh? Mira ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Ves la azul indiana roja? Si le hacemos a saltar En mitad del salto Se crea una... Esta en mitad del salto De la línea ¿Y yo cómo? ¿Yo cómo llego a...? Venga, ahí Y las armas doradas son infinitas, por cierto Tienen muy bien infinitas ¡Ay! Este nivel me lo conozco Sí, es este hombre, ¿no? Este juego es parecioso un montón A ver, sí puedo Ahora No, no me tires No me tires, no me tires ¡No me tires, no me tires! ¡Oh, qué chorro has tenido! ¡Ven aquí, que te quede! ¡Ay, quítalo al punto! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco que he cogido lo otro! ¡Ay, ay, qué asco! ¡Me la has quitado! ¡Me la has quitado! ¡Ay, Dios! ¡Que me había quitado sin munición! ¡Que me tenía dos balas! ¡Ay, Dios! ¡ minimum! ¡A Як! ¡Oye! 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 ¡Esto está siendo muy injusto! ¿Cómo salgo yo de aquí? ¡Madre mía! ¡Se me atan todo el cuello! ¡Que no te mueras! ¡Chico! ¡No! ¡Qué mal eso estoy haciendo! ¿Te has hecho 5? ¡5! ¡Madre mía! Sí, claro, cada vez éste se vuelve a empezar. ¡Ay, he salto al nivel sin querer! ¡No pasa nada! ¡Una caja! ¡Ay, qué mala! ¡Noooo! ¡Ay, por no apuntar! ¡Te tenía ya, te tenía quieto! ¡Madre mía! ¡Siete! ¡Laco! ¡Laco! ¡Lasca con luz! ¡¿Qué era eso?! ¡Una caja! ¡Si no te hubieras girado! ¡Muy bien! ¡Ay, el casquito! ¡Y elились imán, hosting! ¡¿Qué ha pasado? ¡Que eran cristales?! ¡Si caen muy fuerte los cristales se rompen! ¡Ah! ¡Tienes que usar los los pivotos! ¿Cómo entro, Ángel? Eh, corriendo y agachándote No, espera, puedes agacharte Y disparar Y entonces te empuja Agáchate y dispara en el sentido contrario Y entonces te empuja Eh, ah, hace falta Otra vez la... No tengo armas, Ángel Eh, tirándole cosas Tienes que tirarle las copetas Ya se la ha tirado Pues tienes que volver Ahí, sigue una sesión y se puede volver Madre mía, Ángel, quítame esto Me estoy poniendo nervioso Es que quiero pasármelo ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Uh! ¿Lo has roto? ¿Cómo? No, pues hay una mala noticia Creo que necesitamos la pistolita A ver Ah, vale, ya está ¿Cómo? ¿Cómo lo has hecho? Perfecto, perfecto Eh, corriendo O sea, tienes que correr Y estar agachado Mientras Vale, ahora Ah, si te voy a ganar Si es solo por el... Uh, qué complicado es esto Uh, lo tengo Para romper el cristal Puedes ir corriendo ¿No? Bueno, tira esto Sácame de aquí Mátame ya Vas a salir ya Vas a salir ya Últimas palabras Entorpecho 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 En el aire Oigo Ese es el disrespect De este juego Venga, venga, venga A ver, a ver, a ver A ver Lo voy a hacer así Un golpe de suerte Qué asco Madre mía Nadie me gana patajuegos Vamos a cambiar de juego No Te odio No me gusta Es mejor jugar ¿Cómo que no te gusta? Es maravilloso este juego Si no te gusta Es porque eres malo ¿Cómo se sale de aquí? Ah, vale Que hay un ancho No, no, no ¿Entiendes la referencia? ¿Entiendes la gracia De que solo haya granadas? No Que son pokeballs Solo hay granadas Muchos mapas Cuando pasan un rato Sin que nadie A matar a nadie Aparecen armas De golpe No sé por qué No ocurre No sé por qué Oof 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 ¡Ah! Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Ahí lo has hecho bien, ahí lo has hecho bien. Madre mía, ¿dónde estoy? ¡Ay! Ángel. Que me está dando algo. Eh... ¡Ay! ¡¿Dónde estás?! ¡Ay! 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 Ya era... ¡Ah! Hay demasiadas cosas que no entendía. ¿Qué? ¿Que si no tenías el arma? ¿Qué? ¿No tenías el arma? La he cogido en el... de la cosa azul. Me he visto ahí un momento abajo. Sí, sí, sí. ¿Qué? Las balas atraviesan los portales. Maricón, estas cosas te cuentan. Pero yo qué sé. No me lo sé todo. Lo voy diciendo por la marcha. Qué odio tanto. Las balas atraviesan los portales, es verdad. Venga, ¿quién gana? ¡Ay! Tendría haber tirado. Es que ni ha tirado. Es que ni ha disparado. Pues las balas son importantes. No, palestin, cago en esta puta madre Que odio Este juego es maravilloso Ven aquí Quería ver si funcionaba la trampa No te enfades No, no te, no te tiltes Me pica todo, me pico todo No estés tilt What? No, no te, no te, no te, no me pico todo Iba bien. Iba bien. Iba muy bien. Iba muy bien. ¿Qué hacía esto? Ah, vale. Es un lanzagranadas. ¿Cómo apuntas hacia arriba? Manteniendo, pero solo con el lanzagranadas. Venga, duro, caballero, José, va. No. Esperate, ¿cómo se lanza? Es con el botón de lanzar. ¡No! Vaya. Pensaba que la torre era falsa. O sea, que no era sólida. ¡No! 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 ¡ rápida. ¿Y la tele? La tele no hace nada. Ah, la tele bloquea un golpe. ¿Cómo has hecho eso? Madre mía, Ángel. Y esto es el que tiene más reflejos. ¡Pero si lo ha hecho! ¿Sabes cómo funciona eso? No, pero no te lo pienso dejar. Tienes que saltar encima. Soltarlo y saltar encima. Pues Emma, que no me lo vas a tirar encima de la cabeza. Que lo sueltes y saltes encima. Ahora apártate. Regalito. ¿Pero si te ha explotado? Dejad de mutilarme. Pero la explosión es mentira. La explosión no explota. Lo único que hace es hacer cosas. A veces suelta fuego, a veces suelta regalos, a veces suelta lava. No, no, que te está gustando el juego, ¿no? No. Es divertidísimo este juego. Madre mía, madre mía. Estoy intentando los pecores ya. ¡Ay, mierda! ¡Ay, si te mataba nada! Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Esa es la misma, pero con Dardos. Ah, las botas estas, si pisas al otro le matas, o sea que esto es de pisar, de pisar y no caerse. Vale, bien, perfecto. ¿Dónde estoy? Vale. ¡Oh dios! Vale, vale, listo. ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Qué fuerte! ¡Ha ganado! ¿Cómo has dejado la puerta? ¡No! 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 Había uno que creo que... ¿Había uno que qué? Había un juego que era en plan de espadas. ¿El Nio? No, el Nio no. El Nio 2 o algo así. Uy, ¿cómo explotan? Sí, pues yo la cogío. Empezaban sin anilla, lo he visto después. La anilla caía después. Te odio tanto ya. Te está molando el juego, ¿eh? Sí, sí. Admítelo, no quieres parar de jugar. ¡Qué guarro eres! Siempre coges el arma y te quedas parado a que yo vaya. Eres súper guarro. No, perdona, se llama estrategia. Uy, qué chorra. Se llama estrategia. creo que si calculo bien me he quedado sin ¡Látala, látala, látala! ¿Qué me vas a esperar o qué? ¿Cómo lanzaba la pala? ¡Oh, no, 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 no. Me cree demasiado... Al menos ha ganado, me cree demasiado guay. ¿Qué te crees que no te he visto o qué? Es que es súper asqueroso porque tengo que ir a por ti. ¡Uy! ¡Te llego a ganar! Pero si había contado tus balas, no te quedaban. ¿Qué ha pasado? No sé, has muerto. Esas son las que molan. Gracias. Gracias. Ahora estáthatú, no sé. Te reto que aprendas a usar eso. Me pica todo ya, en serio Quiero parar ¿Cómo que te pica todo? ¿Eso qué? Por perder ¡Oigo! 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 ¡Juerazo, eh! ¡Míralo! ¡Madre mía! ¡Nueve, nueve! Ah, vale. Qué miedo era el control a la mente. Pensaba que era la otra pistola. ¡Ay, qué asco! ¡Qué mal hecho! ¡Eh, empatamos! ¡Uff! ¡Tiene un baño! ¡Ay, dos! ¡Aquí tres! Un ovni. ¡Haz ganado! ¿Cómo hemos muerto? ¡Hata has caído a las pinchos de atrás! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Bueno! ¿Sabes lo que va a pasar? ¡Uff! 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 ¿Esto qué es? ¡Esto no lo sabía yo! ¿Cómo que no? ¡Ay, dos en la... ¡No! ¡Ni caigo! ¡Uff! ¡Bueno! ¡Hemos empatado, que es lo importante! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Ya está! ¡Ya vale! ¡Ya! ¡Se acaba la partida y ha acabado! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Ay, vale, vale! ¡Es verdad! ¡Bueno, eso te libra el fuego, eh! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡La bomba! ¡Eh! ¡Ya quemas! ¡José, me ha estado bien! ¡Uy! ¡Ah, que te queda una bala! ¡No! Creo que ganas tú, eh. A ver... ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Oh! ¡Ya está! ¡La siguiente! ¡No, no, no! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que divertidísimo! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que este juego es divertidísimo! ¡Venga, una más! ¡La última! ¡Que es el baloncesto! ¡Venga! ¡Si! ¡No tiene ningún sentido este nivel! ¡Ya lo había jugado antes! VIVIAS A MI Hoy te he convertido en tumba Si te restas tu cadáver te convierto en tumba NO MI ESPADA NOOOO ¿Sabes que aún tenemos que terminar el nivel de The 4 Dead? No Ah si, miré el final, pero no pasa nada Matas a los Tans y ya está O sea que había que ir por el pasillo, por el otro pasillo Lo miré por curiosidad Uy, te quedé aquí a la lava ¿No? No, 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 no. No, 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 no te voy a disparar. No te disparo, eh. Venga, a ver. Uno. Yo lo cuento, yo lo cuento, para que no haya nada. Venga. Uno, dos, tres, cuatro. Serán diez. Ya, ya, pero se me ha dicho el botón coño casi sin querer. Ya, 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 ya. Oooooohhh! ¡Uy! Oooooo! ¡Mmmmm! ¡Uaaaah! ¡Ay qué jugazo! Uy, que chorra Estoy volviendo la comida y me están dando un hambre Te voy a mandar a la mierda pronto, eh, te aviso Eres más sinjegui que yo Aquí está cerrado Pero esto no ¡Qué mal! ¡Qué mal! Me va a quedar sin balas, qué mal Buena suerte Ay, qué juegazo Eso no es que antes hay más Me enrae a diez más Como que diez más Claro, diez más Uy, pero otro día seguimos, eh Ya, bueno, otro día Este juego hay que seguir jugando Otro día Me ha encajonado No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale Adiós Adiós Eso ha sido completo azar, eh Ya, claro, claro, claro Pero, ¿qué? ¿Qué es más fuerte? ¿Una vale escopeta? O una de... Venga, adiós Juegazo Juegazo Ay, Dios, que acabes tuyo Que acabes tuyo Ah, mira, te tienes que preparar, yo tengo que ir a atacarte Vaya malaca Y aquí un rato se abrió la puerta No veo una mierda No te has muerto, ¿no? Ah, no, has disparado Vale, y aquí un rato se abre la puerta Cae la llave y se abre la puerta Bueno, tú puedes venir ya, pero yo aún no O sea, tienes que prepararte, Josema Tienes que preparar mi... Tienes que prepararte Para cuando vaya Puedes preparar trampas ¿Cómo puedo preparar trampas? ¿Qué dices? Con las cajas, puedes hacerte un fortín Puedes hacer cosas No, no exactamente eso Con las cajas en la puerta Puedes preparar... Esa es la cosa está en que tres aparecen en un lado Y el otro aparece en el otro También puedes abrirme la... Bueno, no, no puedes abrirme la puerta Es que espera que yo caiga Esto es eso Tres aparecen en un lado Uno en el otro Vale, que voy, ¿eh? A ver, ¿cuál es el problema de esto? ¡Ay! El casco te ha salvado Ay, se acabó Con lo divertido que estaba haciendo ¡Se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado! Madre mía, qué pena más grande, Ángel, de verdad ¿Qué? Pero es un juegazo, ¿eh? Hay que seguir Otro día, otro día Tú descuida, tú descuida Que seguiremos jugando a esto, ¿eh? Tú descuida ¡Uy, le he dado! Venga, siguiente No, 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 no. Bueno, sí, 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 sí Bueno, eso que hace Te pasa una mierda de música ¿Tú estás? Un servicio Ostras ¿Josema? ¿Qué? ¿Tú estás? Estaba viendo a ver como te mataban Bueno, señoras y señores, espérate un momento Si es que sigue siendo malísimo Bueno, se ha acabado el directo Alá, vuelve pronto Agur, agur, aua ¿Cómo se dice más adiós en? Nada, chao Chao ¿Cómo? Más, más Sayonara ¿Qué más? No sé Adeu en valenciano Vaya mierda de vocabulario que llevas Hasta luego, Marigalmen Yo me lo yo no se está dando en la simplify a la mesa